¿Por qué estas personas detenidas? Roder, ¿con ustedes? Abogado Pablo Gerardo Matamoros, televidente de HDH, Televisión Digital. Bueno, efectivamente la Policía Preventiva da un preliminar referente a estas tres personas que han sido detenidas mediante desarticulación de supuesta banda de los Zavala por el delito de hurto en la ciudad de Lanchito. Mediante seguimiento y vigilancia, miembros de la Policía Nacional logran darle detención a tres personas del sexo masculino los cuales corresponden a las siguientes generales. Nombre Nelvin Rosales, de 57 años de edad, con identidad de 1807-1962-01-371, originario de Lanchito Lloro y residente en la comunidad de Armenia, de oficio jornalero, Estado Civil, Unión Libre. La segunda persona corresponde al nombre de César Elvir Zavala, de 45 años de edad, originario de Masica Atlántida, residente en la comunidad de Armenia, con identidad 0105-1974-000, de oficio jornalero, Estado Civil Casado. La tercera persona corresponde al nombre de Elmin Alexis Almendares Díaz, de 33 años de edad, con identidad, pues no portado en su momento, originario de Lanchito, residente en la comunidad de Armenia, Estado Civil, Unión Libre. El motivo de la atención por suponer los responsables del delito de hurto en perjuicio de la empresa Standard Free Company de Honduras. Según los hechos, pues se recibió una llamada por parte del personal de seguridad del Standard Free Company de Honduras, donde se encontraban tres personas hurtando palma en el campo bananero, conocido como la aldea del barranco, por lo que se procedió a darles apoyo rápidamente encontrando estas personas, pues, custodiadas por personal del Standard, las palmas se suponen que, pues, la trasladaría en un vehículo color azul tipo pick-up, el cual fue trasladado hasta las instalaciones de la jefatura municipal de esta ciudad de Lanchito. Este es la... el preliminar por parte de la policía preventiva de esta ciudad de Lanchito. Si no hay alguna consulta, abogado, yo retorno con usted a los estudios de HCH Televisión Digital.